Hoy me quedo pensando qué hago si lo que quise ser no fui Es que me siento cansado de eso un rato más me queda por vivir Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos Porque ya no creo en la gente Se me cae al costado por esto que hago y los que dicen que si esos putos Los caminos más largos dicen que dejaré verte Cuando la luz de el ocaso me sigue los pasos Pararé al costado que hago y los que dicen que si esos putos me grites Ya sale la terna arbitral Fernando Reckers de Córdoba Hoy como autoridad principal los árbitros completamente de indumentaria negra en el 4 de septiembre Se vendrá la salida del lobo encabezado por Juan Bonet Ya sale si ahí está el rojiverde en la cancha La salida del conjunto de terremoto Ya por su parte se prepara para salir la visita Con una camiseta muy inusual en Santiago del Estero Jugará con la camiseta alternativa naranja entonces La visita Se vendrá el inicio del encuentro Ahora sí Todo ok El cuarto árbitro está chequeando todo Le levanta el pulgar Reckers que va a dar la orden Se vendrá el inicio del encuentro Saca el lobo Cuando vos quieras Fernando Se vienen los primeros 45 minutos El silbato a la boca Y tenemos acción en el 4 de septiembre Arranca el partido La pelota que va a derivar en Luque La roba la visita Para el vecino al arco Bastra Zorier Se la lleva López Y la falta a favor del conjunto profe Se viene López al arco El desvío Nadal Se viene el centro La pelota queda bollando Nadal Pelota de Alan Y escapa muy bien El centro de Tevez Se viene la salida Esta es con Raúl El centro El desvío La saca valor Queda bollando Garzón Salvan con lo justo El remata al área Y es trasorier La salida es con Almag Es buena la pelota No puede tener es por ti Vamos Iro Se viene el Eineker La devolución Tardó un poquito más el cotor Pero se la queda a Alan Y le queda al arco Valcundi Juega con Almada Almada tiene arco Todavía no Tiene que jugarla Se liberó Almada al arco Finalmente saque de arco Marca de Rekers La pelota en la acción con Nano Va Martínez Cierra en el fondo Herrera Gira Almada Atención Almada al arco La pelota le queda a Chamorro Completa para la vecino Atrás la de Carrera Ya la tiene Guzmán Se viene Guzmán y tiene arco Le gustó Guzmán al arco Bueno El verde que ya se metió En Copa Argentina Y está luchando también Por el ascenso directo Cuando se viene Garzón El pase La pelota para para vecino Arco Nadal Estupendo Sacando El manotazo Se venía el primero Y Nadal nuevamente Evitando lo que era El 1 a 0 Y ahora correr con Bonet Se viene Juancho La locomotora Avanza Bonet Pelota Que se la deja Luque Va a venir el centro Todavía no Ahora sí Y hay córner Va Pablo El centro contra el área Bernal Se corre Réker La pelota le queda a Chamorro Se viene Raúl Levanta el centro Y finalmente Hay gol de Sarmiento De la banda Bernal Rodrigo Bernal Que la termina de empujar 36 De este Primer tiempo Tras una serie de rebotes No la pudieron sacar del área Rodrigo Bernal La empujó Y finalmente Es 1 a 0 Lo gana Sarmiento De la banda Bueno Vos sabés que No sé si fue No sé si no entró antes Pero Rodrigo Bernal Se fue para el córner Lo hice yo Corazón a la tribuna Y todo Está haciendo un gesto Meio raro Bernal Finalmente Finalmente Gana 1 a 0 Rodrigo Bernal El autor del gol Vivimos los minutos finales De este primer tiempo De Pablo Va López La controla Pinto al arco Contra Meseño Pelota en dirección de Tebe No lo pueden mover a Tebe Es el centro Increíble Lo que tapó Nadal Se viene Almada Pelota de Leinecker Tiene que llegar Primero Ciro Rodríguez Almada La puede hacer bien Va Lucio Se la lleva Almada Tiene arco Pide en el pase Va Luque Espera Ciro En el centro Pasado Veremos si llega Se viene el inicio De la segunda parte Arrancó nomás Va la salida Con Juárez Corta Estresorier Pelota de Bonet Se escapa Almada Y atención Balmada Con lo justo Segundo tiempo Se escapa Garzón Y en el área Viene Mendoza Se viene Garzón La deja viva El centro La tira Bernal Atención Rodrigo Lección El excelente López Estresorier Juega con Almada Se viene Lucio Balmada Hasta el final El centro de Lucio Y ahí tira esquina El centro En lo corto Valengneker Bueno Amarilla Para Valor Falta en ataque Cobro Se viene la orden De Reckers El tiro al arco Nadal La tiene Iván Lo protege Valor Intenta ganar la falta Le salió todo A Garzón La pelota Para Palavecino Nadal Se viene la salida Balcundi Ya nos liberamos Con Ceballos Balchuki Va Ceballos Contra dos Piden falta Y se la dan No, esa queda de manos Sigue en Esteban Va Ceballos Pelota de Lecknecker Se traban todo Le queda al Cundi Sale finalmente Chamorro Expulsado Expulsado Britos Bueno Lo echó Valor Nano Pelota de Strasanier El Lobo que juega con uno menos Se viene Se viene ya Ceballos Balchuki Atención Presiona Ceballos Le queda al Chuki Atención La pelota Sigue bollando La gente Que no para Ser intensa Se aclimata Todo aquí La respuesta De Sarmiento Se viene Palavecino El centro Cae en el área La saca Strasanier Va Lecknecker Cuando hay amarilla Para El número 7 Bueno Roja Almada Lo echó Almada También Se aproxima Cavallo El Lobo Que lo intenta Lo va a buscar La pelota Que le queda a Leinecker Ahí está Luque Y el arquero Y el arquero Que evitó Lo que era el empate Bien Luque Esportivo Que ante las adversidades Ante un mal arbitraje Ante todos Y contra todos El Lobo va Se vendrá el centro De Ceballos Va el centro Del Chuque Al área Luque Y el arquero De nuevo Le echó de un rápido Va el Chuque Va Ceballos Bien Chuque Se la sigue Llevando Ceballos El pase para Leinecker Controla Ciro Atención Tiene arco Leinecker Se viene López Se escapa Mendoza Y atención Mendoza está solo Mendoza con el centro Y se lo perdió Bajo el arco Tolosa Es con Pérez Cavallo Nano Va al centro Lo quiere Boneta Y está Lo sacaron La pelea Ciro Y la sacan finalmente Del fondo Ya la tiene Tolosa Tolosa que se va Para el cara a cara Va Tolosa Al arco Nadal La acomoda Facundo Pelota en dirección De Tolosa El pase lo tiene Juárez Cuando el árbitro Dice que ha ganado Sarmiento de la banda Contra todos Hoy el Lobo Hizo un partidazo Para aplaudir Bueno Fue todo Gracias gente Por estar ahí del otro lado Chau 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 chau